A simple vista, Sofía es una niña como tantas. Tiene solo tres años, pero a cuestas carga con una extraña enfermedad genética y autoinflamatoria. Su cuerpo se inflama en forma completa. Las articulaciones, la corteza del corazón, el recubrimiento de los pulmones. Y el primer síntoma es fiebre. Episodios críticos que se extendían por al menos cinco días. En esos cinco días no come, con suerte toma agua, porque vomita todo. Ella no camina porque se le inflaman las articulaciones. Ella, esos cinco días, es totalmente dependiente, y día y noche. Vino la angustia a las preguntas, los cuestionamientos y el resultado de un examen genético que arrojó la certeza de un diagnóstico. Y ahí nos dijeron que ella la enfermedad que padecía era mevalonatoquinasa, ese es el nombre científico, y que se conoce un poco más común como síndrome hiper-Igd. La solución, un millonario tratamiento, un medicamento biológico que se administra cada ocho semanas, cada dosis tiene un costo de 14 millones de pesos, imposible de solventar para esta familia de coronel. No sacamos nada con, por ejemplo, hacer una rifa, un bingo, siendo que esto ella debería recibirlo mensualmente y de por vida. El fármaco Canakinumab se administra cada ocho semanas, pero lo ideal es que se aplique una dosis al mes. El hospital regional es el único recinto público que por ahora financia esta terapia. El compromiso es por un año, después no hay certezas de su continuidad. Este hospital está haciendo un enorme esfuerzo para mantener la terapia de estos pacientes y el susto de todos ellos es, tendremos la continuidad de la terapia, mi hijo va a poder mantenerse en estas condiciones por cuánto tiempo. Una enfermedad que no es mortal, pero sí crónica e invalidante, se manifiesta con fiebres frecuentes y altas, aftas bucales, inflamación de articulaciones que impiden caminar, diarrea, dolores de cabeza, conjuntivitis, entre otros síntomas. A largo plazo, si en un tratamiento oportuno, las consecuencias son mayores. Pérdida de la audición, la vista y la movilidad son solo algunas. Sofía ha recibido dos dosis y ya nota los avances. El cambio en ella es notorio totalmente. Una niña normal. Y ahora llevamos dos dosis en un intervalo de ocho semanas y con eso hemos logrado que sus parámetros inflamatorios estén normales. En el Bio Bio, cinco personas han sido diagnosticadas con esta extraña enfermedad. Solo tres tienen acceso al millonario tratamiento. El problema es que podría perder el financiamiento y perder todo lo avanzado. Es súper angustiante pensar que a futuro ella no pudiera desarrollar una vida normal, ¿cierto?, sin este medicamento. Una deuda pendiente con aquellos que padecen enfermedades denominadas raras, patologías que no tienen cobertura en el GESI ni en la ley Ricarte Soto. Es la angustia, la impotencia, la preocupación de una familia y el dolor de depender de un millonario tratamiento, uno que es mucho más que un medicamento, es su derecho a vivir a tener calidad de vida.